¡Ya! Que Chévere, ¡eh! Que Chévere, Que Chévere ¡Eh! Como el agua, vento la velita Como el agua Como el agua, vento la velita Como el agua Como el agua, vento la velita Como el agua, vento la velita Como el agua Como el agua, vento la velita 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 como el agua, el colabelito, como el agua, el colabelito, a quien le doy, colabelito. ¡Gracias! ¡Pacheco! ¡Vamos! ¡Iso! ¡Bawaineta!